Feria Taurina de Guijuelos Os espero a todos en la Feria Taurina de Guijuelos Jueves 15 de agosto Toros de Bellosino para Matías Tejela, David Mora y Damián Castaño Yo voy a los toros en Guijuelos Sábado 17 de agosto Toros de Pilar Población para Fermín Borquez, Raúl Martín Burgos y Sergio Galán Yo voy a los toros en Guijuelos Domingo 18 de agosto Toros de la Pilar para Juan José Padilla, Lucera Leal y Juan de la Lama Guijuelos Feria Taurina de Guijuelos ¿Te lo vas a perder?